Cómo eliminar las solicitudes de mensajes en Messenger. Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si por algún motivo tú estás en Messenger y quieres eliminar la solicitud de mensaje de alguien. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación de Messenger y después aquí vamos a estar en el menú principal. Vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba y ahora lo que vamos a hacer será buscar este botón que dice solicitudes de mensaje o de mensajes. En mi caso me aparece acá arriba, pero a ti te puede aparecer acá abajo. Entonces si no te aparece aquí, simplemente búscalo y listo. Presionamos aquí. Y aquí vamos a encontrar personas que quizás conozcas. También puedes encontrar esa sección de spam. Yo te recomiendo que los de spam directamente los elimines todos, pero también en la sección de personas que quizás conozcas vas a encontrar mensajes de personas que simplemente quieren hablar contigo, pero tú no tienes en Facebook o no los tienes agregados como amigo en Facebook. Aquí vamos a abrir esta conversación. Y listo. Ahora puedes ver aquí el perfil de la persona, su icono de perfil, su nombre. Incluso puedes ver su perfil directamente presionando en este botón. Y puedes notar que en la parte de abajo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de bloquear, si queremos que esta persona ya no sea capaz de hablarnos o de ver nuestro perfil en Facebook. Y también tenemos la opción de eliminar, si simplemente queremos que en esta ocasión específicamente, no nos hable o simplemente no responder al mensaje. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. ¡Adiós!